Antes del viaje, planificar bien donde sí lo dejan y donde no, para que pronto el perrito no sea un tropiezo para el viaje, vaya a ser uno con la familia o uno, porque atrasaría el vuelo, atrasaría la llegada al hotel. Cuando yo viajo, viajo mucho con una aerolínea que me permite ir con ella en cabina, tengo una carta como perro de compañía, por decirlo así, y también debe demostrar que es un perro amaestrado. A futuro con Alaska, ella ya tiene cuatro años, me queda más o menos unos dos o tres años más de darle fuerte, ya me toca bajarle más el impacto del trote, de los viajes largos, pero sí que va a ser una compañía, sea que la tenga en la montaña o en la casa, ya con sus cuidados, ya cuando sea un perro más adulto, cuidarla al momento que después. Pero por el momento creo que ha disfrutado la vida a full, como realmente se merece un perrito de estos. Alaska tiene un Instagram, se llama Alaska la montaña, ahí subo algunas fotos de Alaska y sus aventuras. Alaska tiene un poquito de acción.